Noticia de último minuto, hardcore rap del centro, volumen 2, la replica, viernes 31 de julio, avenida España 502, esquina Toresca, en vivo, Osir, downtown, gato plomo, la dosis de Who, conga records, soy tu maldita crew, antifaz, puñal de ira, blanco violento, para el toso y lo mismo que quieres gratis, all night long, no te lo pierdas, cabrón Los que los de ricos le los esperaban, movimientos del único, los de punto uno, en la escala más mítica, se viene la réplica, hardcore rap del centro, revertero de centro al centro, el hemicentro de la música, fusión de estilo, una sola tarima, se viene 31 de julio, vamos vamos, nomás, vamos de cero al costo, y saben como va la vaina Puro Gangsta Producciones